Por el azul, regional 5, carnerillo y general de esa. Por el rojo, la bombera de Vina Clavero. Primera competencia presentada por Naranja X y Moplex. Comenzamos. 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 Estamos viviendo la primera competencia grupal femenino. Mina Clavero, por el rojo. Regional 5, Carnerillo y General Dixa por el azul. Gracias por ver el video. Regional 7, a control. Regional 7, a control. No perdemos tiempo. Regional 6, a control. Regional 6 y Regional 7, a control. Finalizamos la primera competencia en grupal femenino. Y nos vamos preparando para lo que se viene. Lo que se viene. Lo que se viene, por el azul, se vendrán las bomberas de Alma Fuerte. Y por el rojo, las bomberas de Villa General Belgrano.